¿Por qué vuelvo del sol? ¿Dónde acordé? Con esta cascara Un sol generoso y andalucero Se calientan los sedimentos El pie se hunde en el barral Y el agua borrará La cena de libertad Es nuestra hermandad Hoy el Guaira Yo reunió Y los ojos Argentinos Parle la fuerza de Pia La cordia Construye un rique De pan y sueños Nada se puede oponer Al que aquello Que nunca se detendrá ¡Nosotros!